Hola, espero estés muy bien, me ayudas muchísimo si te suscribes al canal y gracias por dejar tu like. El corazón de una Bridgerton, capítulo 1. No diría que la vida es maravillosa, pero no es tan terrible. Hay mujeres, al fin y al cabo, y donde hay mujeres seguro que lo pasó bien. De una carta de Michael Stirling, regimiento de infantería 52, a su primo John, conde de Kilmartin, durante las guerras napoleónicas. En la vida de toda persona hay un momento crucial decisivo, un momento tan fundamental, tan fuerte y nítido, que uno se siente como si le hubieran golpeado el pecho, dejándolo sin aliento. Y sabe, sabe con la más absoluta certeza, sin la menor sombra de duda, que su vida nunca volverá a ser igual. En la vida de Michael Stirling, ese momento ocurrió la primera vez que vio a Francesca Bridgerton. Después de toda una vida seduciendo a mujeres, de sonreírla dignamente cuando ellas le seducían a él, de dejarse atrapar y luego volverlas tornas hasta ser el vencedor, de acariciarlas, besarlas y hacerles el amor, pero sin comprometer jamás su corazón, le bastó una sola mirada a Francesca Bridgerton para enamorarse tan total y perdidamente de ella, que fue una maravilla que se las arreglara para mantenerse en pie. Pero por desgracia para él, el apellido de Francesca continuaría siendo Bridgerton solo 36 horas más, porque la ocasión en que la conoció fue, lamentablemente, una cena para celebrar sus inminentes nupcias con el primo de él. La vida era así de irónica, solía pensar cuando se encontraba de humor amable. Cuando se encontraba de humor menos amable, empleaba un adjetivo totalmente distinto, y desde que se enamoró de la mujer de su primo, no era frecuente que se encontrara de humor amable. Ah, lo ocultaba muy bien, eso sí, no le convenía mostrarse triste ni abatido, porque entonces algún alma fastidiosamente perspicaz podría notarlo, y no lo permitiera a Dios hacerle preguntas acerca de cómo le iba la vida. Y si bien Michael Stirling se enorgullecía, y no sin fundamento, de su capacidad para disimular y engañar, después de todo había seducido a más mujeres de las que alguien podría contar, y se las había arreglado para hacerlo sin que ni una sola vez lo retaran a duelo. Bueno, la amarga verdad era que nunca antes había estado enamorado, y si hay una ocasión en que un hombre puede perder su capacidad de mantener la fachada ante preguntas francas, probablemente era esa. Así pues, se reía, se mostraba muy alegre y animado, y continuaba seduciendo a mujeres, procurando no fijarse en que tendía a cerrar los ojos cuando les hacía el amor, y había dejado de asistir a los servicios religiosos en la iglesia, puesto que no le veía ningún sentido ni siquiera a pensar en una oración por su alma. Además, la iglesia parroquial sertana Aquil Martín era muy vieja, databa de 1432, y seguro que las piedras, a punto de desmoronarse, no resistirían el golpe directo de un rayo. Y si Dios quería hacer sufrir a un pecador, no podía haber elegido a otro peor que él. Michael Stirling, pecador, veía su nombre acompañado por ese adjetivo en una tarjeta de visita, incluso la habría hecho imprimir, ese era justamente su tipo de humor negro, si no hubiera estado convencido de que eso mataría a su madre en el acto. Bien podía ser un libertino, pero no había ninguna necesidad de torturar a la mujer que le dio a luz. Era extraño que nunca hubiera considerado pecado la seducción de todas esas otras mujeres, y seguía no considerándolo. Todas habían estado bien dispuestas, por supuesto. Es imposible seducir a una mujer no dispuesta, por lo menos si se entiende la seducción en su verdadero sentido, y se tiene buen cuidado de no confundirla con violación. Tenía que desearlo, y si no lo deseaban, si él percibía, aunque solo fuera un asombo de inquietud o duda, se daba media vuelta y se alejaba. Sus pasiones nunca se descontrolaban tanto que lo hicieran incapaz de apartarse rápido y decidido. Además, nunca en su vida había seducido a una jovencita virgen, y nunca se había acostado con una mujer casada. Ah, bueno, tenía que seguir siendo sincero consigo mismo, aun cuando estuviera viviendo una mentira. Sí que se había acostado con mujeres casadas, con muchísimas, en realidad, pero solamente con aquellas cuyos maridos eran unos canales, e incluso, en esos casos, solo si ya habían dado a sus maridos dos hijos varones, y tres, si uno de los niños parecía un poco enfermizo. Al fin y al cabo, un hombre tiene que tener sus reglas de conducta, pero eso, eso sobrepasaba todos los límites, era total y absolutamente inaceptable. Ese era el único pecado, y tenía muchos, que finalmente le iba a ennegrecer el alma, o como mínimo se la dejaría parecida al carbón, y eso suponiendo que mantuviera la fuerza para no actuar nunca según sus deseos, porque eso, eso, deseaba a la mujer de su primo, deseaba a la mujer de John, de John, de John, el que, rayos, era para él más de lo que habría sido un hermano si lo tuviera, John, cuya familia lo acogió en su seno cuando murió su padre, John, cuyo padre lo crió y le enseñó a ser un hombre, John, con quien, vamos, infierno y condenación, es que necesitaba hacerse eso, podía pasar una semana enumerando todos los motivos de por qué se iba a ir derecho al infierno por haber elegido a la mujer de John para enamorarse, y ninguna de ellos cambiaría jamás una simple realidad, no podía tenerla, nunca podría tener a Francesca Bridgerton Stirling, pero sí podría servirse otra copa, pensó, emitiendo un bufido para sus adentros, acomodándose en el sofá, se cruzó de piernas, observándolos, los dos sentados en frente de él, riendo y sonriendo, echándose esas nauseabundas miraditas amorosas, sí, otra copa le sentaría bien, claro que sí, declaró, apurándola de un solo trago, ¿qué has dicho Michael?, preguntó John, su audición excelente como siempre, rayos, Michael esbozó una sonrisa excelentemente fingida y levantó su vaso de whisky, simplemente tenía sed, dijo manteniendo la mirada perfecta del vividor, estaban en la casa Kilmartín de Londres, que no en Kilmartín a secas, ni casa ni castillo de Escocia, donde él y su primo se criaron, ni en la otra casa Kilmartín de Edimburgo, por lo visto no había ningún alma creativa entre sus antepasados, pensaba muchas veces, también había una casita de campo Kilmartín, si se puede llamar casita de campo, a una mansión de 22 habitaciones, la mansión llamada Abadía Kilmartín, y lógicamente la casa solariega Kilmartín, no sabía por qué a nadie se le ocurrió nunca poner su apellido a alguna de las residencias, Casa Stirling, tenía un sonido bastante respetable en su opinión, solo podía suponer que los ambiciosos y poco imaginativos, Stirling de antaño, estaban tan enamorados de su recién adquirido título de condes, que no se les pasó por la mente ponerle otro nombre a nada, emitió otro bufido dentro del vaso de whisky, era curioso que no bebera té Kilmartín, ni estuviera sentado en un sillón estilo Kilmartín, en realidad era probable que sí existieran esas cosas, si su abuela hubiera encontrado la manera de hacerlas, sin involucrar a la familia en el comercio, la formalista anciana era tan quisquillosa y orgullosa, que cualquiera habría creído que era una Stirling por nacimiento, y no simplemente por matrimonio, por lo que a ella se refería la condesa de Kilmartín, ella era tan importante como cualquier personaje elevado, y más de una vez sorbió por la nariz disgustada, cuando le tocó entrar en el comedor para una cena detrás de una marquesa o duquesa, que también habían adquirido sus títulos por matrimonio, la reina, pensó Michael, objetivamente, seguro que su abuela se habría arrodillado ante la reina, pero de ninguna manera se la puede imaginar siendo diferente con ninguna otra mujer, habría aprobado a Francesca Bridgerton, seguro que la abuela Stirling habría rugado altivamente la nariz, al enterarse de que el padre de Francesca era un simple visconde, pero los Bridgerton eran una familia muy antigua e inmensamente popular, y cuando les daba la gana, poderosa, además Francesca llevaba la espalda muy erguida, se comportaba con orgullo, y tenía un sentido del humor irónico y subversivo, si tuviera 50 años más y no fuera tan atractiva, habría sido una muy buena acompañante para la abuela Stirling, y ahora Francesca era la condesa de Kilmartín, casada con su primo John, que era un año menor que él, pero en la familia Stirling siempre se le había tratado con una deferencia de vida al mayor, era el heredero, después de todo sus padres habían sido gemelos, pero el de John entró en el mundo 7 minutos antes que el de él, los 7 minutos más cruciales en su vida, aun cuando en ese tiempo él todavía no vivía, ¿Qué haremos para nuestro segundo aniversario? preguntó Francesca atravesando el salón para ir a sentarse ante el piano, lo que tú quieras, contestó John, entonces Francesca se giró a mirar a Michael, el color azul de sus ojos, vivo, vivo, incluso a la luz de las velas, o tal vez era que él sabía los azules que eran sus ojos, ese tiempo parecía soñar en azul, azul Francesca, deberían llamar ese color, Michael, dijo ella, indicando con el tono que era una repetición, lo siento, no estaba escuchando, contestó él, esbozando su sonrisa sesgada, lo que hacía con frecuencia, nadie lo tomaba en serio cuando sonreía así, y de eso justamente se trataba, ¿Se te ocurre alguna idea? preguntó ella, ¿Para qué? Para nuestro aniversario, si ella le hubiera arrojado una flecha, no podría haberse la clavado en el corazón con más fuerza, pero se limitó a encogerse de hombros, puesto que era muy bueno disimulando, no es mi aniversario, dijo, lo sé, dijo ella, y aunque él no la estaba mirando, tuvo la impresión de que había puesto los ojos en blanco, pero no los había puesto, él sabía que no, esos dos años pasados, había llegado a conocer dolorosamente bien a Francesca, y sabía que nunca ponía los ojos en blanco, cuando quería ser sarcástica, o irónica, o guasona, solo lo manifestaba en su voz, y en un curioso gesto de la boca, no necesitaba poner los ojos en blanco, simplemente miraba con esa mirada franca, sus labios un poco curvados, y trabó saliva, por acto reflejo, y se apresuró a llevarse el vaso a los labios para disimular, no hablaba nada bien de él, que se hubiera pasado tanto tiempo, analizando la curva de los labios de la mujer de su primo, te aseguro que sé muy bien con quien estoy casada, continuó Francesca, pasando las yemas de los dedos por el teclado, sin presionar ninguna tecla, no me cabe duda, masculló él, perdón, ¿qué has dicho? continúa, ella frunció los labios impaciente, él le había visto muchísimas veces ese gesto, por lo general cuando hablaba con sus hermanos, te he pedido consejo porque siempre estás muy alegre, dijo ella, siempre estoy muy alegre, repitió él, aunque sabía que así era como lo veía el mundo, al fin y al cabo lo llamaban el alegre libertino, pero detestaba oír esa palabra salida de la boca de ella, lo hacía sentirse frívolo, hueco, insustancial, entonces se sintió peor aún, porque tal vez eso era cierto, ¿no estás de acuerdo? preguntó ella, no, no es eso, musitó él, simplemente no estoy acostumbrado a que me pidan consejos, sobre cómo celebrar un aniversario de bodas, puesto que está claro que no tengo talento para el matrimonio, eso no está nada claro, ya estáis riendo, comentó John riendo, y reclinándose en un asiento con el Times de esa mañana, nunca has estado casado, continuó Francesca, ¿cómo puedes saber entonces que no tienes talento para el matrimonio? Michael consiguió esbozar una sonrisa satisfecha, claro que está muy claro para todas las personas que me conocen, además, ¿qué necesidad hay? no tengo título ni propiedad, ¿tienes propiedad? interrumpió John, demostrando que continuaba oyendo, aunque tuviera la cara tapada con el diálogo, solo un trocito de propiedad, enmendó Michael, que me hará muy feliz dejarlo a vuestros hijos, puesto que me lo regaló John, Francesca miró a John, y Michael comprendió lo que estaba pensando, que John le había dado esa propiedad, porque quería que él se considerara poseedor de algo, que sintiera que tenía una finalidad en su vida, de verdad, desde que se retiró del ejército, hacía unos años había estado desocupado, sin nada que hacer, y aunque John nunca lo había dicho, él sabía que se sentía culpable por no haber tenido que luchar por Inglaterra en el continente, por haberse quedado en casa mientras él se enfrentaba al peligro solo, pero John era el heredero de un condado, tenía el deber de casarse, de ser fructífero y multiplicarse, nadie había esperado que fuera la guerra, muchas veces había pensado, si al regalarle esa propiedad, una hermosa y cómoda casa solariega de 8 hectáreas de terreno, John no habría querido castigarse, y sospechaba que Francesca pensaba lo mismo, pero ella nunca lo preguntaría, Francesca comprendía a los hombres con extraordinaria claridad, tal vez por haberse criado con todos esos hermanos, sabía exactamente que no preguntarle a un hombre, y eso siempre le causaba un poco de preocupación, creía que ocultaba muy bien sus sentimientos, pero ¿y si ella lo sabía? Lógicamente nunca hablaría de eso, ni siquiera haciendo una mínima alusión, él tenía la idea de que irónicamente eran muy parecidos en eso, si Francesca sospechara que él estaba enamorado de ella, no cambiaría en nada su manera de tratarlo, creo que deberíais ir a Kilmartin, dijo, ¿a Escocia? preguntó Francesca, estando tan próxima a la temporada, Michael se levantó repentinamente impaciente por marcharse, no debería haber venido, por cierto, ¿Por qué no? preguntó, en un tono con la más absoluta despreocupación, os encanta estar allí, a John le gusta, y no es un trayecto muy largo, si están bien las ballestas, ¿vendrías tú? preguntó John, creo que no, contestó, como si a él le interesara ser testigo, de la celebración de su aniversario de bodas, en realidad lo único que le haría eso, sería recordarle, lo que no podría tener jamás, y eso le recordaría su sentimiento de culpa, o se lo intensificaría, no necesitaba ningún recordatorio, vivía con él cada día, no desearás a la mujer de tu primo, Moisés debió olvidarse de escribir ese mandamiento, tengo mucho que hacer aquí, dijo, sí, exclamó Francesca, con los ojos iluminados por el interés, ¿qué? ah pues, lo sabes, dijo el travieso, todas esas cosas que tengo que hacer, para prepararme para una vida de disipación y oso, Francesca se levantó, santo Dios, se levantó, y venía caminando hacia él, eso era lo peor de todo, cuando lo tocaba, ella le puso la mano en el brazo, él hizo un esfuerzo, para no encogerse, cómo me gustaría que no hablaras así, dijo ella, Michael miró por encima del hombro de ella hacia John, que había levantado el diario lo bastante alto, para simular que no estaba oyendo, es que quieres convertirme en tu obra, preguntó, con muy poca amabilidad, ella retiró la mano y retrocedió, te tenemos cariño, te tenemos, nosotros, no John, no John, nosotros, un sutil recordatorio de que eran una unidad, John y Francesca, Lord y Lady Kilmartin, ella no lo desea con esa intención, lógicamente, pero así era como lo interpretaba a él, de todas formas, y yo os tengo cariño a vosotros, dijo, deseando que entrara una plaga de langostas, en el salón, lo sé, dijo ella, sin darse cuenta de su sufrimiento, no podría pedir un primo mejor, pero deseo que seas feliz, Michael, miró a John, haciéndole un gesto que significaba, salvo, abandonando la simulación de que estaba leyendo, John dejó a un lado el diario, Francesca, cariño, Michael es un hombre adulto, encontrará la felicidad como lo vea conveniente, cuando lo vea conveniente, Francesca frunció en los labios, y Michael comprendió que estaba irritado, no le gustaba que le frustraran sus planes, ni le gustaba reconocer que podría ser incapaz, de ordenar a su satisfacción, su mundo, y a las personas que lo habitaban, debería presentarte a mi hermana, dijo, buen Dios, conozco a tu hermana, se apresuró a decir, en realidad, las conozco a todas, incluso a aquella que todavía, llevan con rienda corta, no la llevan con, se interrumpió, y apretó los dientes, admito que hindsight no te conviene, pero Eloise es, no me voy a casar con Eloise, dijo él secamente, no quiero decir que tengas que casarte con ella, solo que bailes con ella una o dos veces, he bailado con ella, y eso es lo único que voy a hacer, pero Francesca, dijo John, en tono muy amable, pero con un sentido muy claro, diciendo, basta, Michael podría haberlo besado, por su intervención, claro que John, solo creía que lo salvaba, de una innecesaria y molesta, intromisión femenina, no podía de ninguna manera, saber la verdad, que él estaba intentando calcular, cuál sería la magnitud, de su sentimiento de culpa, si estuviera enamorado, de la mujer de su primo, y de la hermana de esa mujer, buen Dios, casado con Eloise Bridgerton, es que Francesca quería matarlo, deberíamos salir a caminar, dijo Francesca repentinamente, Michael miró por la ventana, en el cielo ya no quedaban vestigios, de luz del día, no es un poco tarde ya, preguntó, no si voy acompañada, por dos hombres fuertes, además las calles de Mayfield, están bien iluminadas, estaremos muy seguros, se giró a mirar a su marido, que te parece cariño, tengo una reunión esta noche, contestó John, sacando su reloj de bolsillo, para mirar la hora, pero deberías ir con Michael, más prueba aún, de que John, no tenía ni la menor idea, de sus sentimientos, pensó Michael, los dos, siempre lo pasáis, muy bien juntos, añadió John, Francesca, se volvió hacia Michael, y le sonrió, introduciéndose, otro poco más, en su corazón, me harás ese favor, le preguntó, estoy desesperada, por salir a tomar aire fresco, ahora que se fue la lluvia, además, me he sentido, un poco rara, todo el día, debo decir, sí, por supuesto, repuso Michael, qué otra cosa, podía decir, si todos sabían, que no tenía, ninguna reunión, ni si, la suya, era una vida, de disipación, esmeradamente cultivada, además, le era imposible, resistirse a ella, sabía muy bien, que debía mantenerse alejado, que no debía, permitirse nunca, estar solo en compañía de ella, nunca actuaría, según sus deseos, pero, de veras, necesitaba someterse, a ese tipo de sufrimiento, igual, acabaría solo en su cama, atormentado por la culpa, y el deseo, a partes iguales, pero, cuando ella le sonreía, no podía decir que no, y la verdad, no era tan fuerte, como para negarse, una hora, en su presencia, porque su presencia, era lo único, que tendría en su vida, nunca habría un beso, jamás una mirada significativa, ni una caricia, no habría palabras de amor susurradas, ni gemidos de pasión, lo único, que podía tener de ella, era su sonrisa, y su compañía, y patético, idiota que era, estaba dispuesto, a conformarse con eso, dame un momento, dijo ella, deteniéndose en la puerta, tengo que ir a buscar, algo de abrigo, date prisa, dijo John, ya son pasadas las siete, estaré segura, protegida por Michael, contestó ella, sonriendo con toda confianza, pero no te preocupes, seré rápida, entonces, sonrió a su marido, con expresión traviesa, siempre soy rápida, Michael, tuvo que desviar la vista, al ver que su primo, se ruborizaba, Dios de los cielos, no tenía el menor interés, en saber, qué quería decir ella, con, siempre soy rápida, por desgracia, eso podía significar, muchísimas cosas, todas ellas, deliciosamente sexuales, y era probable, que se pasara, la próxima hora, clasificándolas, en su mente, imaginándose, que se las hacía ella, se tironeó la corbata, tal vez, podría liberarse, de esa salida, con Francesca, tal vez, podría irse a casa, y darse un baño, con agua fría, o mejor aún, encontrar una mujer, de pelo castaño, y largo, bien dispuesta, y tenía suerte, de ojos azules también, lo lamento, dijo John, después de que Francesca, saliera, Michael se giró, a mirarle la cara, no podía ser, que se refiriera, a la traviesa, insinuación de Francesca, su intromisión, añadió John, eres bastante joven, no tienes por qué, casarte todavía, tú eres más joven, que yo, dijo Michael, simplemente, por llevar la contraria, sí, pero conocí a Francesca, dijo John, encogiéndose de ojos, en gesto de impotencia, como si eso, lo explicara todo, y claro, que lo explicaba, no me fastidia, tu intromisión, dijo Michael, sí que te fastidia, lo veo en tus ojos, y ese era el problema, John, se lo veía en los ojos, no había nadie, en el mundo, que lo conociera, mejor que él, si algo le molestaba, John, siempre lo notaba, el milagro, era que no comprendiera, la causa de su molestia, le diré, que te deje en paz, dijo John, aunque tienes que saber, que solo te regaña, porque te quiere, Michael, solo consiguió, esbozar una sonrisa, aunque le salió tensa, no logró encontrar palabras, para contestar, gracias por acompañarla, en el paseo, continuó John, levantándose, ha estado irritable, todo el día, por la lluvia, me dijo, que se sentía, muy encerrada, a qué hora, tienes tu reunión, le preguntó Michael, cuando iban saliendo, del vestíbulo, a las nueve, mi reunión, es con Lord, Liverpool, asuntos parlamentarios, John asintió, se tomaba, muy en serio, su puesto, en la cámara, de los lores, muchas veces, Michael, se preguntaba, si él, se habría tomado, con tanta seriedad, ese deber, si hubiera nacido Lord, probablemente no, pero claro, eso no tenía, ninguna importancia, verdad, observó, que John, se friccionaba, la sien izquierda, te sientes mal, te veo algo, no terminó la frase, porque en realidad, no sabía bien, que le veía, pero no estaba bien, eso era lo único, que sabía, y conocía a John, por dentro, y por fuera, probablemente, lo conocía, mejor que Francesca, tengo un maldito, dolor de cabeza, masculló John, lo he tenido, todo el día, quieres que llame, para que te traigan, un poco de laudano, John, negó con la cabeza, detesto esa porquería, me emboba la mente, y necesito, estar despierto, para la reunión, de Liverpool, Michael, la sintió, estás pálido, dijo, vamos, que sabía él, no era probable, que hiciera cambiar de opinión, a John, respecto al laudano, si, preguntó John, haciendo un mal gesto, al presionarse, con más fuerza, la sien, creo que me voy a acostar, un rato, si no te importa, tengo toda una hora, todavía, antes de salir, muy bien, quieres que le diga, a alguien que te despierte, John, negó con la cabeza, yo mismo, se lo pediré, a mi ayuda de cámara, justo en ese momento, Francesca, bajó la escalera, envuelta en una capa larga, color azul, medianoche, buenas noches señores, dijo alegremente, encantada, por tener toda la atención masculina, pero al llegar al pie, de la escalera, frunció el seño, te pasa algo cariño, le preguntó a John, me duele un poco la cabeza, no es nada, deberías echarte un rato, John se las arregló, para esbozar una sonrisa, acababa de decirle a Michael, que eso, es lo que pienso hacer, le diré a Simons, que me despierte a tiempo, para ir a la reunión, con Lord Liverpool, sí, a las nueve, es por los seis decretos de ley, John asintió, sí, y la vuelta del patrón oro, te lo expliqué en el desayuno, si lo recuerdas, procura, sonriendo Francesca, se interrumpió, y negó con la cabeza, bueno, ya sabes lo que pienso, John sonrió, y se inclinó, a darle un beso en los labios, siempre sé que lo piensas cariño, Michael simuló, que miraba hacia otro lado, no siempre, dijo ella, en tono cálido y travieso, siempre cuando te importa, dijo John, bueno, eso es cierto, y en eso, quedan mis intentos, de ser una dama misteriosa, él, volvió a besarla, te prefiero, como un libro abierto, Michael carraspeó, para aclararse la garganta, eso no debería resultarte, tan difícil, después de todo, John y Francesca, no estaban actuando, de modo distinto a lo normal, eran, como se comentaba, en la alta sociedad, como dos guisantes, en una vaina, maravillosamente de acuerdo, y espléndidamente enamorados, se hace tarde, dijo Francesca, debería salir ya, si quiero tomar, un poco de aire fresco, John asintió, y cerró los ojos, un momento, seguro que estás bien, estoy bien, es solo un dolor de cabeza, Francesca, cogió el brazo, que le ofrecía Michael, y cuando iban llegando, a la puerta, dijo a John, por encima del hombre, no olvides, tomar láudano, cuando vuelvas de la reunión, sé que ahora, no tomarás, John asintió, con la expresión cansada, y comenzó a subir la escalera, pobre John, dijo Francesca, cuando salieron, al fresco aire nocturno, hizo una inspiración profunda, y exhaló, un largo suspiro, detesto, los dolores de cabeza, siempre me dejan, especialmente deprimida, yo nunca tengo dolor de cabeza, comentó Michael, llevándola, por la escalinata, hasta la acera, ella levantó la cara, hacia él, con una comisura, de la boca, levantada, en esa sonrisa, tan dolorosamente conocida, no, qué suerte es la tuya, Michael casi se echó a reír, ahí estaba, paseando por la noche, con la mujer que amaba, qué suerte es la suya, con la mujer que amaba, Gracias.